Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto poder estar aquí con todos ustedes en este medio virtual al que poco a poco nos hemos ido habituando y muy contento de estar en compañía de tan preciadas personas y en el homenaje que le estamos haciendo a José Agustín. No me sobran palabras para agradecerle a José Agustín estar aquí con Elsa, con Hernán y con Evodio y nada, la verdad es que muy emocionado de poder hacer este homenaje con ustedes tres y nada, pues hablar de la trayectoria de José Agustín, de sus obras. El sentido de esta conversación y de este homenaje es poner al día quizás algunos de sus logros, de sus obras, también verlo desde el lado más cercano y de amigo, de colega que Elsa, Hernán y Evodio tuvieron. Y quería enseñarles primero para arrancar este homenaje, esta preciosa primera edición que fue la que desencadenó pues todo con la obra de José Agustín, es la edición que hizo Juan José Arreola en 1964. Solo se hicieron 500 ejemplares, por fortuna él me dio uno hace varios años y lo conservo como tantas cosas que él me ha dado con profundo cariño y respeto. Y nada, gracias a todos los que se están conectando y a nuestros queridos ponentes el día de hoy. Elsa, te voy a pasar la palabra, poeta, querida amiga de José Agustín, estabas en el taller literario con Juan José Arreola y no sé si ahí se conocieron, pero... Sí, ahí y es de lo que quiero hablar, Andrés, ¿qué tal todos? Y yo prefiero leer porque si no tiendo a divagar mucho y no caigo a donde quería. Entonces voy a dar lectura a este texto que se llama Mirada entera de perfil. Conocí a mis queridos compadres José Agustín y Margarita en octubre de 1963 en el taller de Juan José Arreola. Yo tenía 17 años y estaba terminando la preparatoria en una escuela de monjas. Ellos me parecían más jóvenes que yo, como si fueran en secundaria. Serían muy, muy chavos. Me costó trabajo creer que estaban ya casados y me resultó imperosímil que fuera el segundo matrimonio de José Agustín. Luego supe que el primero, cuando Agustín tenía apenas 16 años, había obedecido en gran parte a que en aquella época uno era mayor de edad, hasta los 21 años, a menos que se casara antes. Y en el vistoso matrimonio con Margarita Dalton, hermana del guerrillero salvadoreño Roque Dalton, le dio a la pareja esa oportunidad, pues lo que querían era irse a Cuba. La revolución acababa de triunfar y Agustín se unió a la brigada de alfabetización Honrado Benítez. Cuando me contó esto, tiempo después, me llenó de admiración, pues era lo que yo soñaba cuando tenía 15 años. Ir a Cuba a alfabetizar o a sembrar o a la zafra, cosa que solo hizo reír a mi padre cuando se lo propuse con toda seriedad. Algo que compartíamos Agustín y yo era que nuestros papás eran pilotos aviadores. Incluso se habían conocido cuando volaban en Mexicana de Aviación. Mi padre emigró después a Aeroméxico y se tenía mucho afecto. Alguna vez comentamos, Agustín y yo, que tal vez el hecho de que ellos viajaran todo el tiempo, viendo constantemente otros paisajes, ciudades, gente, otros climas, hacía que los pilotos, al menos los nuestros, fueran más enivianados y tuvieran una mentalidad mucho más abierta que casi todos los padres feudales de esa época. José Agustín contaba que desde su primera adolescencia, me imagino que esto quería decir 10 u 11 años, aprovechaba los frecuentes viajes de su papá a Estados Unidos para encargarle un montón de discos y revistas de rock. Y desde entonces empezó a reunir una impresionante discoteca y discografía de rock, blues, y también jazz, country y otros géneros. Y obtuvo un gran conocimiento en un oído muy crítico, sobre todo para el rock, que en gran parte prefería. Volveré sobre esto. Pero hablaba del taller. En aquella época, José Agustín estaba trabajando la tumba. Tengo idea de que se había publicado en algún lado una primera versión, y estaba revisándola para hacer una edición seria de la novela. A Arriola ese texto le producía un intenso horror y fascinación. Comentaba cuántas barbaridades dice usted, pero están muy bien escritas. Le gustaba mucho la agilidad del relato, el desparpajo, la irreverencia. Quizá le recordaba los mismos rasgos del Niño Terrible de la Feria, su gran novela sobre Sacotlado, que entonces estaba a punto de publicarse. El maestro trataba a veces, sin éxito, de que José Agustín moderara un poco el lenguaje, que era insólito y excesivo para la época, o algunos detalles de la anécdota. Quiso incluso que le cambiara el nombre al personaje femenino, que se llamaba Elsa Elsa. No vaya alguien a pensar que se trata de usted, dijo volteándole a ver en una sesión. Y José Agustín comentó que no iba a cambiar el nombre del personaje, pues la novela la había escrito antes de conocerlo. Fue seguramente una respuesta cortés, porque muy bien pudo haber dicho, ¿cómo se le ocurre que alguien vaya a pensar que esta chava, que se viste como monja, sea el personaje de la tumba? Tiempo después, alguien me preguntó, de broma, si yo era la Elsa Elsa de la tumba. Y años más tarde todavía, alguien me preguntó, en serio, si yo era el personaje de Ciudades Desiertas, una poeta mexicana con un patrimonio en crisis, becada en un programa de escritores en Estados Unidos. Se trataba del International Writing Program de la Universidad de Iowa, mismo que los becarios de mi generación rebautizaron como International Drinking Program, dados los constantes cocteles, cenas y eventos donde proliferaba el alcohol. Yo los veía emborracharse, pues estaba en una etapa muy escéptica. Y otra vez, nada que ver con el personaje. José Agustín, que entonces vivía en Estados Unidos, había estado en Iowa cuatro años antes que yo, con Margarita y los dos niños mayores. Hasta donde recuerdo, Tino todavía no nacía, y quedaron huellas de su paso por el programa. Quienes lo administraban eran Peter y Mary Nazareth, que con hombres tan santos, eran una pareja que provenía de familias de la India, pero católicas, habían nacido en África y habían nacido en África, Peter en Uganda y Mary en Tanzania. Tenían nacionalidad británica y vivían en Estados Unidos. No sé si con todo eso tendrían algún problema de identidad, pero eran las personas más cálidas y generosas, más confiables y eficientes. Y Mary Nazareth todavía recordaba cuando yo estuve ahí, algunas veces en que ofreció quedarse como babysitter para que Agustín y Margarita pudieran asistir a algún evento. Y dijo que nunca en toda su vida había visto ni se imaginaba que pudieran existir niños tan terribles e imparables como Andrés y Jesús, mi ahijado, y lo peor de todo, tan adorables. No podía reprenderlos después de que rompían cosas y hacían un montón de barbaridades, porque volteaban a verla con caritas totalmente angelicales. Y encontré en mi biblioteca, algo mermada en algunas secciones después de dos divorcios, esta dedicatoria de José Agustín en Inventando el Sueño. Para Elsa, Elsa, Cross, Cross, repito los nombres, porque tratándose de un autor debidamente laureada, el nombre vale el doble, con mucho agradecimiento porque hayas venido a esta nefasta firma, con mucho entusiasmo porque te está yendo a toda malle, y en fin, porque te estimo horrores, y porque espero que este engendro no te resulte espantoso. Chao, Agustín. Comento que ni remotamente la firma fue nefasta, ni el libro era ningún engendro. Y luego estaba la fecha, junio del 68, justamente cuando se estaba ya desencadenando todo el movimiento que desembocó en el 2 de octubre. José Agustín tenía entonces un programa de televisión que se llamaba Happenings a Go Go, donde había música y diversas cosas. Tal vez en julio o agosto, en una ocasión en que tocaba Javier Valdis, me invitó a leer poemas. Yo quise leer un poema que era bastante malo como poesía, pero que se refería a todo lo que estábamos viviendo ya, la represión creciente y la sempiterna corrupción y estupidez del gobierno que tenía a todo el mundo hasta el gorro. El poema era bastante explosivo y no había leído ni la mitad cuando sonó el teléfono en el estudio, y en ese momento cortaron en seco la transmisión y cancelaron definitivamente el programa. Así estaban las cosas. El poema no podía siquiera prever lo que unos dos meses más tarde pasó en Tlatelolco. Al 2 de octubre siguió, si no, la muerte, torturas y monacros de fusilamiento, cárcel o desbandada para muchos compañeros, una depresión colectiva. Acababan de pasar las protestas de París, la invasión soviética a Praga, y el País Vasco era un polvorín. Seguían además los estragos de la guerra de Vietnam, que como protesta se hubieran autoinvolado, prendiéndose fuego, varios monjes budistas en Vietnam, así como cuatro o cinco muchachos en Checoslovaquia y Hungría. Jan Palach, el primero de ellos, era algo que lastimaba enormemente y ponía en evidencia la necesidad de un cambio radical. Junto a todo esto, seguía el incontenible, inagotable movimiento de rock en Inglaterra y Estados Unidos, que se extendió a muchas partes, abriendo otras posibilidades de entendimiento y de respuesta. Una clave fue que empezaron a aparecer, junto a las pintas psicodélicas de Peace and Love y de Flower Power, otras con la palabra Revolution, a la que se le había tachado la R, para dejar Evolution. Evolución, eso era todo. De nada iba a servir tanta lucha ni tanta violencia, mientras no hubiera una evolución interior en las personas. Y esto conserva una vigencia total. Siento que aquí se encuentra el núcleo más poderoso de la obra de José Agustín, en esta búsqueda de una evolución. Si bien pudo ir acompañada del otro concebido slogan hippie de Sexo, Drogas y Rock and Roll, que se hace presente en sus libros de diversas maneras, jamás se detuvo ahí. Eso era solo como el perfil, no el rostro entero. ¿Eran acaso las fórmulas más sobias de un cambio profundo que implicaba una ruptura, no solo con la literatura precedente, sino con todo un esquema de valores y un orden político y social ya agotado? Quizá podría tratarse a veces de una evasión o un reventón, pero había detrás una búsqueda mucho más seria. Y sobre el sloven, el sexo era inherente a la edad. Y en esa época fue cuando se gestó el cambio más grande en ese sentido, pues los anticonceptivos liberaron de tutelas y monserlas a muchachas que por lo general no tenían más opción que seguir constreñidas a las normas convencionales. Y empezó entonces a ver también una gran apertura hacia lo que ahora se denomina comunidad LGBT+. En lo que toca a las drogas, por ejemplo, eran básicamente psicotrópicos, las llamadas sustancias psicodélicas de las que hay gran abundancia en México, y que no son adictivas ni nocivas físicamente, a diferencia de las sustancias verdaderamente devastadoras que proliferan hoy. Y aquellas lo que hacían era propiciar una expansión de la conciencia que en ocasiones podía equipararse a lo que pueden producir ciertas prácticas rituales o ascéticas o estados de meditación. Internamente habría un universo que era impredecible y también podía ser peligroso, pues nadie sabía con qué demonios interiores se iba a topar o cómo lidiar con ellos, si iba a dar a una especie de cielo o a parajes de la infancia o a sitios desolados o a dónde. Con la información debida, se convertía en una exploración de la propia mente y el acervo subconsciente que afloraba siempre de formas imprevistas. Desde luego que hubo quien se afectara al no poder descifrar lo que se le ocurría, pero también podían encontrarse diversas respuestas y claves incluso para la propia vida a partir de una experiencia de este tipo. En esa época, mi pareja de entonces, Juan Tobar y yo, frecuentábamos mucho a José Agustín y Margarita. Compartíamos muchas lecturas, mucha música y viajes. Había constantes conversaciones, también con otros amigos comunes. Adquirieron entonces gran sentido las puertas de la percepción de Andrus Huxley y muchísimos libros de Carl Gustavion, incluidos sus prólogos a libros de sabiduría oriental, como El I Ching y El secreto de la flor de oro, chinos. O varios libros de budismo tibetano. También veíamos La Vaga Vargita y algunas Upanishads. Mircha Eliali era una lectura frecuente, así como textos de Robert Graves y los estudios sobre los hongos enteógenos de Gordon Wasson, que era conocido como El Gordo Wasson en la Sierra Mazateca. Y llegó a ver incluso una edición que hizo Timothy Lear, del libro tibetano de los muertos, adaptado como guía para un viaje en LCD que se afirmaba que el estado de la mente era el mismo en las dos situaciones. De maneras más y menos claras, todo esto que echaba por tierra un estereotipo tras otro y permitía descubrir otras formas de percepción que a su vez daban origen a otros esquemas de pensamiento se reflejó en la narrativa de José Agustín. Bajo esta óptica siento que en muchos de sus libros hubo subliminal y tal vez inconscientemente un tremendo trabajo casi como de picar piedra para abrir otras vías en las mentalidades obtusas y en limitado rango de intereses y de curiosidad intelectual que prevalecían en la época. En cuanto al rock estaba en su apogeo y no era cualquier cosa. Cada mes salían dos o tres nuevos grupos. Desde luego que había un montón de grupos malísimos que brotaban como ojos ni siquiera alucinantes y que después de uno o dos discos perecían discretamente. Pero llegó a haber al menos unos 50 grupos de primera tanto en la música y la producción técnica como en las letras de las canciones que a veces que a veces eran verdaderos poemas. En algún momento yo pensé incluso hacer mi tesis de licenciatura en filosofía sobre eso. José Agustín y Juan Tobar estaban muy atentos a todo lo que aparecía. Los dos hicieron mucha crítica de rock en esa época, sin duda la mejor y la más informada y con frecuencia traducían las letras pues a todo el mundo le fascinaban las canciones pero pocos podían entender realmente lo que decían. Todo eso se publicó y yo creo que entre 1967 y 1972 o 73 más o menos en el suplemento de espectáculos de Geraldo que era donde trabajaba Juan. Sería una estupenda labor de rescate y una buena tesis para algún chavo estudiante de letras reunir y estudiar todos esos materiales. También es una tarea pendiente rescatar la obra pictórica del querido sol Augusto Ramírez hermano mayor de José Agustín a quien se debieron muchísimas maravillosas portadas de sus libros y una obra muy importante por sus temas y su impecable fractura. Esto que he mencionado y que en alguna medida me tocó ver y compartir es un posible contexto para aspectos del trabajo de José Agustín en aquella época. A distancia siento que su obra representa un paso irreversible en la literatura mexicana por sus posibilidades expresivas de enorme dinamismo y flexibilidad que crean un juego incesante entre lenguaje y situaciones planos de acción. El ritmo narrativo impuesto por una vitalidad desbordante hace que al leer cualquiera de sus textos uno descubra aún después de muchas décadas que están tan frescos y tan jóvenes como cuando fueron escritos y que la ruptura que representaron en un comienzo es un proceso que ha seguido en marcha en nuestra literatura y nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias Elsa. Gracias. No puedo dejar de comentar la alusión a esos niños de Iowa que sin duda conocí o conozco y también fíjate que he estado hurgando en todos los papeles que mi querido padre tiene en su estudio y hay cientos de diarios cientos de diarios son libretas pequeñitas grandes de todo tipo con una letra minúscula y además le gustaba esta tinta morada que con el mal papel se ha expandido entonces es difícil leerlo solo mi madre puede realmente entenderlo pero hubo un par de años que pasó en limpio creo que en la época en que escribió bueno más bien en que en que publicó el rock de la cárcel se dedicó a buscar en estos diarios siempre tuvo José Agustín una capacidad pues muy extrovertida y confesional y al final se publicó el rock de la cárcel pero estos otros diarios que dejó basados en limpio y medio trabajados en el 74 y se menciona bueno tantas visitas a tu casa con Juan y tantos amigos que en fin algún día seguramente haremos una edición de esos diarios tienen mucho interés pero si la proximidad y la cercanía que tenían era sin duda muy grande y nada le voy a pasar la palabra a Evodio crítico ensayista poeta académico que 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 ha dedicado su vida a a los libros y la mesa que se tituló José Agustín la ruptura en la cultura mexicana Evodio que te hace por donde quieres empezar que quieres comentar estás en mute la famosa la famosa frase de la época estás en mute el micrófono el micrófono ahora sí no bueno este sería largo y tendría muchos matices esta esta recorrido por por el personaje y sobre todo por la gran obra literaria que que nos dejó José Agustín yo quisiera empezar evocando mis más antiguos recuerdos yo vivía en la ciudad de Durango en los años sesenta y quiero decir que leí la tumba y que me sorprendió y que me gustó el primer texto que había publicado a Reola en una edición limitada de quinientos ejemplares naturalmente yo esa edición nunca la he tenido en mis manos pero la editorial Novaro lo recuerdo muy bien había hecho una edición aquí sí me parece que con un tiraje mucho más amplio y ese ejemplar llegó a mí no sé ni cómo lo leí y me sorprendió incluso por la forma en que termina con un clic 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 que me he quedado pensando que no sé si es como un gesto suicida de una generación o es nada más el simulacro de un suicidio porque no se oye el disparo se oye el clic ¿no? y este otro recuerdo antiquísimo de esos años en Durango es que llegaron algún amigo mío compró un par de ejemplares de la edición de la obra literaria de de José Revueltas en dos tomos publicado publicado por un editorial que ya desapareció empresas editoriales y este claro yo ya desde esa época tenía una enorme admiración por José Revueltas pero oh sorpresa y esta sorpresa es altamente sintomática el epílogo de esta edición era ni más ni menos de José Agustín y me me sorprende la resonancia y la clarividencia vamos porque estamos todavía varios años antes del 68 la clarividencia de José para sintonizar con la novelística revolucionaria o rebelde cuando menos de José Revueltas y además para valorarla en un momento en que quizás mucha gente tenía la tendencia a menospreciar a revueltas de hecho Agustín llega a un extremo en ese extremo no lo sigo pero también es muy sintomático de de Agustín como un rebelde de las letras como alguien que se coloca fuera del establishment literario porque él llega a decir en ese epílogo que no es cierto que Juan Rulfo sea el gran novelista de México que el gran novelista de México es José Revueltas creo que no tiene razón pero el gesto si es totalmente sintomático de la época que estaba llegando o sea estaba llegando una época anti autoritaria por supuesto en esa época ya Rulfo era papá Rulfo ya era el dios de la narrativa con sus cuentos y con Pedro Páramo pero el gesto rebelde de Agustín no se me puede olvidar y creo lo menciono porque yo creo que es un es un elemento que atraviesa toda su obra literaria incluso su actitud como escritor y me sorprende que en realidad Agustín y su generación pues inventaron de la nada una nueva forma de escribir inventaron de la nada una nueva literatura y crearon sorprendentemente un nuevo público lector que no existía y de pronto los jóvenes adolescentes o ya no tanto descubrían en estas novelas de los honderos una realidad mexicana que ellos conocían que les era accesible no quiero negarle la importancia a Thomas Mann o a Kafka por supuesto que no pero había un nudo vital una conexión muy directa de la literatura de la onda con la realidad mexicana de esos días y que se ve sobre todo en el uso de un lenguaje desparpajado no es el lenguaje que aconsejaría digamos la academia o no es un lenguaje que busca la corrección lingüística convertida en una especie de dogma o de fetiche es trabajar el lenguaje de todos los días el lenguaje corriente y darle un valor literario al incorporarlo a los textos literarios y no solo eso este incorporándolo evocando situaciones accesibles a los lectores de forma tal que también esta literatura se convió se convirtió en una escuela de escritores por decirlo así porque muchos de los lectores de los textos de Agustín dijeron bueno pues si Agustín puede hacer esto porque no puedo yo hacer un cuento con la patineta y que me voy al cine con mis amigos o sea se volvió un ejemplo que rebotó por muchos lados de que se podía hacer una literatura muy cercana utilizando el lenguaje vulgar si me permiten emplear esta expresión y además Agustín pues es un verdadero maestro de la escritura ¿no? porque su lenguaje también y quizás me van a decir que estoy exagerando pero he estado estas últimas semanas releyendo a López Velarde y no digo ningún secreto en López Velarde siempre hay una especie de picardía y hasta un juego alburero en la poesía no solo en la prosa en la poesía hay siempre el toque del erotismo pero a veces disfrazado o a veces en forma velada o este con con cierto albur cierto jugueteo cierta coquetería de lenguaje y eso está también en José Agustín porque es la es la época no solo del de la uso masivo de la droga no solo del del impacto tremendo del rock como el la música clásica de nuestra época sino también es este es 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 la época de la liberación sexual vamos todo eso está reflejado en la literatura de José Agustín que que en lo esencial me parece un escritor contestatario antes del 68 y después del 68 porque está representando una generación que ya no se la cree que ya no cree en la autoridad digamos casi hasta diría que que más que un revolucionario a la mejor Agustín aparece más bien como un como un escritor anarquista que está que está haciendo trizas la autoridad y bueno que que extraña anécdota que ese epílogo que había escrito hacia el 63 o 64 Agustín ensalzando la figura de José Revueltas es un antecedente para esa cosa inesperada de que en el 68 José Revueltas y muchos estudiantes y profesores caen a Lecumberri como presos políticos y ahí coinciden con José Agustín que no está ahí por algún delito del orden político sino porque la policía le encontraron un marihuana o se la sembraron ve tú a saber y de esa época quisiera de leer son tres renglones eh no no se me asusten tres renglones del propio Agustín cuando cuando relata esta parte y donde está su protesta también contra las instituciones contra la policía represora dice este cito eh centro de rehabilitación mis huevos a mí me meten por atentar contra mi salud fumando mota y aquí o sea en Lecumberri hay más mota que afuera y un chorro de drogas más o sea se mantiene vertical Agustín como un personaje que está contra el sistema y yo creo que eso el secreto de la vitalidad de de esta literatura reside creo yo en eso y claro el talento porque la velocidad narrativa una velocidad que también está en Jackson Pollock está quizás en el desnudo bajando una escalera de Marcel Duchamp está en muchos otros lados pero está en el rock por supuesto el rock es una música de una velocidad frenética a veces y Agustín logra captar esta velocidad y este sentido de los juegos de palabras este albureo sobre todo como una culminación en lo que yo creo que es su obra maestra que se se está haciendo tarde final en Laguna que es un libro divertidísimo este lo arrastra exacto esa es la edición que yo que yo leí es un libro este genial que que yo creo que no ha sido superado y que sigue siendo legible como de me parece que lo sugería hace un momento mi amiga la escritora Elsa Cross sigue siendo un libro legible no ha envejecido es una lección permanente de bien escribir y de crítica al sistema me pasó lo mismo justo sobre José Revueltas justo en la casa era uno de los de los nombres más comentados era de los nombres más mencionados en la comida en la cena etcétera a cada rato y y sobre sobre Revueltas mi padre profesaba una admiración monumental que efectivamente se remonta al a los inicios de muy joven mi mi tío Augusto que Elsa mencionaba hace rato estaba en la liga comunista espartaco y había coincidido con con José Revueltas ahí entonces de ahí empieza digamos la admiración que obviamente su hermano mayor le le transmite sobre sobre Revueltas y esos son sus primeros encuentros con él y claro en la cárcel como bien mencionas se da ese encuentro fortuito y ahí si consolidaron una amistad que siguió un largo un largo rato y nada ahora Hernán querido autor de buenas novelas charras entre otras ensayista académico también y querido amigo la ruptura de José Agustín que que te hace pensar muchas gracias Andrés y bueno y a los colegas a Elsa y a Evodio voy a tratar de retomar algunas de las cosas que ya se comentaron aquí voy a empezar con lo que decía Evodio curiosamente yo me gusta pensar que José Agustín es el gran fíjese el gran sucesor de Carlos Fuentes estoy pensando fundamentalmente y que ya se expresó aquí en términos de aportación novedosa a la técnica literaria o sea como como después de la región más transparente José Agustín en particular vamos a decir de perfil y estoy de acuerdo contigo Evodio que llega a su punto máximo que se está haciendo tarde pero lo curioso es que haciendo la comparación yo creo que antes de la generación de Fuentes estaban otros tres muy grandes y tiene que ver con lo que decías tú Evodio yo pienso si con con la reola él ya era un escritor sin lugar a duda pero con la reola se forma y digamos le da cause a su escritura luego lo que decías tú Evodio efectivamente Juan Rulfo ya era pues el reconocido mejor novelista mexicano del siglo XX y creo que todavía igual que tú creo que se conserva esa esa posición y pero curiosamente su elección la elección de de José fue Revueltas que yo diría que los tres forman un triunvirato o sea Arreola Rulfo y Revueltas vamos a decir con diferencias de gustos y lo que sea pero son tres grandes de una misma generación y entonces a mí lo que me llama la atención y que tienes toda la razón Evodio es que José Agustín se inclinó y le ganó la simpatía hacia la obra de Revueltas y por qué yo digo porque como también lo comentaste tú los dos tenían tú le llamaste anarquía le llamaste postura radical yo pondría algo así como un un sesgo una 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 dirección hacia lo que iba a ser finalmente la contracultura no estoy diciendo cuando pienso en contracultura en el caso de Revueltas estoy diciendo efectivamente rebelión social ¿no? pero está rompiendo los cánones típicos digamos de llamémosle entre comillas decencia etcétera yo creo que cuando José Agustín en ese epílogo que yo también lo recuerdo muy bien y que le llama a Pedro Páramo con esa chispa con esa chispa que él tenía Peter Páramo ¿no? que te hace reír simplemente por la digamos por el el sentido del humor y por otro lado la la poca solemnidad que le da al caso yo creo que efectivamente a pesar de que ese terreno de la cultura la ejercieron los dos pero cada uno la ejerció en su nivel y tiene que ver mucho con lo que decían tanto tú como Elsa que era fundamentalmente en el caso de Agustín más digamos dentro de la tradición norteamericana si ustedes quieren mientras que Revueltas pasiva en la parte social y como paradoja de pronto se unen cuando hacen el guión para el apando y que yo creo que es es un un guión muy logrado muy logrado y que José y Revueltas finalmente hicieron un una una mancuerna para mí extraordinaria entonces yo diría sí después de la región más transparente yo creo que nadie ha tenido la influencia que tuvo José Agustín y es cierto también la otra paradoja recordemos ambos publicaron con Arreola o sea cierto o sea Arreola le publica diez años antes a Fuentes su famoso libro Los días enmascarado yo lo siento un libro muy irregular pero ahí tiene ya una joya que es lo que le va a ayudar a él a que después siguiera con Aura y con otros muchos que es Chacmol y entonces pero diez años después de eso es que el mismo Arreola ya no se lo publica en en los presentes sino se los publica en en Mester pone a José Agustín digamos en el pandero lo pone frente y frente a la cultura yo creo que hubo saben que hubo una especie de escepticismo falsa valoración ironía en en la recepción de las primeras obras de José Agustín les parecía a los críticos que no era serio y yo creo que eso fue una un verdadero prejuicio pero que él digamos se encargó de ir combatiendo poco a poco quiero leerles un comentario que hizo José Agustín cuando cumplió diecinueve años que a mí no deja de sorprenderme y que tiene que ver con mucho con lo que dijiste tú Elsa y con lo que dijo Evodio o sea tener diecinueve años y haber publicado una novelita que yo la igual que tú Evodio yo la sigo admirando o sea no puedo no puedo entender Elsa tampoco cómo está Arreola que es el gran maestro de la lengua muy por encima de pues yo diría casi un poeta oye no puedo entender cómo decían cómo aceptaba el cipi y el no pi y el este todos los juegos de de palabras del Elsa Elsa todo eso que que Agustín lo hacía con una gran espontaneidad esta carta este comentario es de José Agustín y dice lo siguiente es una cita también literal del puño y letra de José Agustín dice el diecinueve de agosto de mil novecientos sesenta y tres día de mi décimo noveno cumpleaños Arreola me hizo el maravilloso el más maravilloso regalo que he recibido en mi vida ya había leído la tumba y pone entre comillas usted es usted un escritor me dijo considérese usted un escritor su novela es muy publicable y yo la voy a editar y lo hizo dice Agustín ahí termina la cita y en mayo de seinta y cuatro después de largas y maravillosas sesiones personales en su casa en la que él me ayudaba a corregir palabra por palabra línea por línea fíjense sin modificar mi estilo porque de veras no hay un estilo más diferente que entre el de Arreola que es todo sofisticado poético siempre haciendo alusiones digamos clásicas o a las mitologías diferentes y el desparpajo como ya bien se dijo aquí de Agustín y termino lo que comenta el propio Agustín sin modificar mi estilo dice tan distinto al suyo sino adaptándose a él ediciones de Esther inició una serie de libros con la tumba lo cual hizo que mi vida cambiara por completo yo Andrés y te lo digo de todo corazón me has oído decirle a tu padre tu padre era un escritor hecho y derecho antes de ser escritor y la prueba ahorita voy a tratar de decir lo que también han comentado en parte Elsa y Evo yo creo que esa novela preludiaba lo que se dio después por llamar la novela de la onda donde los personajes son fundamentalmente los jóvenes irreverentes que intentaban cambiar los prejuicios morales utilizando un lenguaje del cual el propio Agustín se convertiría yo diría no solo en su gran quedador sino en el máximo exponente o sea yo digo José Agustín y creo que en eso estamos de acuerdo también se convirtió sin proponérselo conscientemente en el vocero de toda una generación en México de los años 60 que se caracterizó además de por su rebelde ímpetu juvenil por abanderar la ideología de la izquierda por su rechazo a la guerra por su gusto desmedido por el cine el rock y la literatura por su curiosidad por las drogas la manera de asumir el desencanto ante un mundo deshumanizado cruel maniqueo y caduco y que yo diría que se sintetiza en la famosa canción de los doors que creo yo que José hizo propia de algún otro modo que es cuando dice queremos el mundo y lo queremos ahora o sea un solito de batería now 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 o sea que con esa con esa fuerza ¿no? yo creo que por eso cuando se publica de perfil una novela de mayor aliento que la tumba más ambiciosa con mucho más colmillo y ya después de que se había empezó a identificarse como la onda Agustín se convirtió en el padre de la onda pero yo también he dicho en realidad que tiene con el respeto que les puedo tener a Juan Tobar a Gerardo de la Torre a Parmenides García Saldaña nadie igualó digamos la simpatía la lírica la espontaneidad lo que dijo también que odio la velocidad de José Agustín o sea que yo a veces digo la verdad es que de hecho José Agustín no nos hagamos tontos la onda eres tú él podría decir tú podrías decir como Flaubert la onda se mua o sea pues sí y es lo que es es lo que es y estoy de acuerdo de perfil nos fascinó y nos sedujo a todos los que éramos entonces jóvenes aunque él era apenas un par de años mayor que nosotros pero gracias a esa precocidad mozartiana y a su indudable talento logró saltarse las trancas y prorumpir y figurar con la generación que presuntamente lo antecedía porque no y que si estamos pensando la influencia en la cultura de Agustín en la literatura mexicana había otras figuras muy importantes en los cuales yo creo que nosotros tres y bueno no digamos Andrés también fuimos partícipes porque estaba digamos García Ponce que también fue otra beta pero una beta vamos a decir más secreta más íntima más vamos a ponerlo erótica a la francesa pero estaba también Pitol Elizondo Monsi Pacheco digo había un grupo pero yo creo que de todos ellos insisto no estamos hablando de mejor factura no estamos hablando de mejor temática simplemente pienso yo en influencia influencia y voy a estar de acuerdo también con los colegas yo creo que a partir y esto lo dijiste tú ya Evodio a partir del hecho de que José Agustín logra romper vamos a decir la parte de la solemnidad de la literatura incluso hasta Fuentes todavía existía no digamos en Elizondo y en García Ponce pero cuando él rompe y empieza a hablar de una literatura juvenil con expresiones como bien dijeron aquí vernáculas con albures con chistes juegos de palabras etcétera lo que abrió fue una enorme puerta y esa puerta después yo digo que proliferó y terminó autores vamos a decir desde Luis Zapata o sea que de pronto entra la la jerga de los homosexuales yo digo la jerga de los bajos mundos la jerga de los trabajadores del norte o de los chicanos empieza un poco como pasaba en el romanticismo inglés que de pronto Worsos dijo ¿saben qué? vamos a hablar la lengua de la gente común y eso le dio una riqueza extraordinaria porque digamos que se ramificó la literatura ya no fue necesariamente la de los jóvenes sino toda la de los lunfardos presuntamente secretos pero que le dieron esa misma agilidad vamos a decir a la literatura voy a terminar comentando también algo que decía Elsa la influencia que Agustín pudo captar de los norteamericanos siempre fue un voraz lector y entonces uno que era el más evidente era Salinger y es cierto es decir cuando uno lee The Catcher and the Rye siente algo parecido pero curiosamente no veo o sea veo el mismo espíritu pero no veo la la aportación vamos a decir eh lingüística de Salinger a Agustín lo veo Agustín muchísimo más avanzado muchísimo menos solemne aunque en los ambos casos el protagonista es un adolescente que está en contra de la sociedad pero veo también a Kerouac digamos ya al Kerouac de de On The Road Again y por supuesto aunque lo he platicado también con José a Nabokov porque Nabokov era también un gran jugador de las palabras y con eso cuando jugaba con las palabras lo que hacía no era nada más este esos retruécanos era las palabras iban adquiriendo una una independencia y después bueno creo que una parte la de Malcolm Laurie y por supuesto lo que han dicho aquí lo que dijiste tú Elsa toda la generación de los roqueros yo diría muy particularmente Bob Dylan a quien le llama a quien en él le llama el jefe Dylan y que aunque hay algunas personas que están en contra de ello este le ganó el premio Nobel y yo siempre lo justifiqué porque creo yo que desde antes de que se metiera directamente al rock ya era un poeta y era un gran poeta al grado de que el propio Allen Gisberg lo lo justificaba diciendo que había sido que él consideraba que Dylan era mejor poeta que él a su edad no dijo es mejor poeta que yo en este momento pero dijo que a su edad bueno creo yo entonces que cuando publica Agustín digamos publica las las grandes empieza la tumba sigue de perfil inventando que sueño etcétera y estoy de acuerdísimo que la mejor de las novelas se está haciendo tarde comento nada más una cosa muy breve aquí yo digo que si es la obra de madurez de Agustín se está haciendo tarde donde hace alarde efectivamente de su virtuosismo de su agilidad verbal que se comentó aquí de su finísimo oído y de su enorme libertad espiritual es su obra más arriesgada innovadora experimental una novela humorística con ciertos gestos esperpénticos o sea las dos protagonistas femeninas más que dos musas o seductoras son casi dos esperpentos pero con qué gracia y con qué capacidad las describe pero tampoco es ajena al dolor y al descubrimiento y el pato yo digo que el tema es el deceso a los infiernos a través del alcohol de las drogas del sexo y del rock en un paisaje paradisíaco infernal de Acapulco por eso también me acordaba yo de Malcolm Larry un paraíso infernal esa parte toda donde están ahí en la última escena que van a la laguna está uno ya en los infiernos y al mismo tiempo es una novela humorística y que habla también de los diferentes estados de conciencia que comentabas tú en relación a a este a las drogas a Timothy Leary etcétera bueno voy a terminar con una cosita muy breve creo que lo que importa en el caso de José Agustín es también ver el digamos el grueso de la obra y ahí yo puedo ver la tumba o sea hay una una tendencia muy muy interesante de perfil luego la autobiografía que también nos hizo reír a todos los cuentos de inventando que sueño que son también muy extraordinarios muy nuevos totalmente parteaguas de la cuentística mexicana incluiría también la nueva música clásica que eran sus anuncios sus críticas de rock que publicaba precisamente en el heraldo y te está haciendo tarde que ya dijimos tal vez la mejor pero también el rey se acerca a su templo que ya entra en la parte medio mística ciudades desiertas yo también tuve el privilegio de estar en el international drinking program como dijiste tú el international writing program y cuando estaba yo en la en la generación que fue bastante posterior a la de ustedes los propios colegas latinoamericanos leían en ciudades desiertas se carcajeaban de risa de pronto había escenas como dice ahí Agustín donde todos los que veníamos de bueno más que nosotros veníamos del tercer mundo pero cuando menos éramos vecinos de los norteamericanos pero los que venían de África de Asia y todo se esperaban a que los gringos tiraran la basura y ellos recogían unos guantes que estaban todos teníamos perfectamente pero con un hoyito un abrigo porque no habían traído abrigo se morían de risa y luego la panza del teposteco Andrés que yo no sé si te acuerdas que presentamos ahí en Tepoztlán que es un libro infantil de lo más sugerente también misticón dedicado a ustedes tres y Cerca del Fuego que también me gusta me gusta mucho y luego los volúmenes que tú que tú sí oye los volúmenes que tú editaste que es otra de las pruebas rarísimas cuando escribe lo que él le llama la la él le decía la trágico mierda mexicana le pusieron ustedes la trágico media mexicana lo más interesante de esos libros de esos tres volúmenes es el estilo de José Agustín te está hablando de noticias pero con su lenguaje tan particular que parece que está leyendo otra cosa y cuando yo le pregunté oye José ¿y cómo le haces? no pues tenía porque tiene una gran disciplina eso sí es cierto tenía una cantidad de libros que hablaban de lo que estaba pasando en la ciudad de México y él vamos a decir lo traducía a su lenguaje bueno voy a decir un gran abrazo a nuestro hermano mayor al gran jefe José Agustín con el agradecimiento sincero de sus lectores y amigos gracias muchachos muchachos digo yo gracias Hernán este gracias a todos la verdad se nos ha ido una hora y cacho ya de de conversación la verdad como si estuviéramos en su casa platicando de literatura de música qué agradable qué cálido estar con ustedes platicando de esto sólo quería comentar algo que se me pasó hace rato sobre sobre Juan Rulfo y Revueltas y claro es que la historia de la literatura creo yo está marcada por los libros por por los autores y las historias entre los autores ¿no? y estas pequeñas antipatías o grandes estas complicidades tan tan enormes que se dan y en el caso de Juan Rulfo cuando mi padre fue becario del Centro Mexicano Escritores él fue su uno de sus tutores ¿no? igual que Arreola o sea él tuvo de tutores con oye y Elizondo también era su tutor ¿no? no Elizondo era su compañero era su par era su par por supuesto y no me acuerdo quién es más pero efectivamente estaban Elizondo y Agustín y estos dos monstruos ¿no? y claro lo que cuenta lo que contaba mi padre en la casa era claro como Rulfo era bastante duro y y y hay una reseña no no es una reseña es un comentario que hizo Rulfo sobre de perfil cuando salió que era muy ácido y muy 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 rudo ¿no? sin conocerlo seguramente en fin por estas cosas que suceden en nuestra en nuestra literatura y en todas ¿no? y desde ahí pues ya son cosas que que cualquier narrador y poeta y ensayista sabe no se perdonan fácilmente ¿no? entonces y además su admiración por revueltas pues o sea efectivamente lo que dijo Evodio Hernaneras si es un gesto de rebeldía no solo admiración ¿sabes que había afinidad afinidad electiva vamos a llamarle ¿no? exacto afinidad así es en fin este gracias de verdad por su por su tiempo no sé si quieran hacer un último comentario pero pero si no pues nos estaremos viendo pronto esperemos en algún en algún lugar abrazos muy fuertes Agustín a Margarita a tus hermanos a todos ustedes que gusto gracias Elsa gracias un gran saludo al jefe José Agustín me uno a la propuesta de Hernán oye gracias yo estoy muy contento de que hayamos sido Evodio Elsa y yo y que hayamos coincidido en tantas cosas sin necesidad de entrar en en este en polémica y hoy muchas gracias a ti Andrés también me siento sentimos muy gran privilegio ha sido oye ha sido una una personalidad y yo creo que tu padre y tu madre estarán también muy orgullosos de ustedes tres ¿eh? de los tres de los tres Agustines ¿eh? bueno gracias pues gracias a todos un gran abrazo a los tres de verdad gracias a a la UAM y a Filippo Le organizadores de este homenaje un gran abrazo bye nos vemos nos faltó poner the music is over de los doors va a cerrar no no ¡ un gran abrazo Gracias.